¡Quiero ser una feliz! 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 Buenas noches, chicas a ustedes. Muchísimas familiares de Lady José. Muchas gracias por asistir. A Ivana le hemos puesto los tres nombres. Ivana es por Iván González, y Fumila es por mi abuela, y también por Crémy, porque se llama Crémy Bus. Y Alejandra, por Alejandro, es lo que lleva los tres nombres, lleva la de Fumila, Alejandro. Como Fumila también tiene tres nombres que David Luz evita, pero tiene tres nombres. David Luz y Evita. Es por eso que lleva también nuevamente tres nombres. ¡Bien! ¡Aplausos! Ahora le vamos a preguntar a su hermano, Alejandro. Alejandro, ¿qué te gusta de tu hermana? A ver. ¡Abraza! ¡Abraza! ¡Ay, qué bonito! ¡Abraza que el juicio! ¡Muy bien! Ahora le vamos a preguntar a su otro hermano Gonzalo, vengan para acá Gonzalito ¿Cómo te has sentido cuando ha nacido tu hermano? Me he sentido bien porque quería tener una heronita A ver, a su mamita ya para ir cerrando vamos a preguntarle ¿Te ha gustado el nombre que le ha puesto ahí? ¿Tres? ¿Que se parezca a ti? ¿Tres no tres? ¿Por qué? ¡Cocó, cariño! Yo he decidido poder deducir un nombre ¿Por qué? Porque como dijo José, los dos, el primero y el último Llevan el nombre de sus hermanos parecido Y mira ya, bueno, ahí también le dice el de los dos A ver, venga, ¿cómo puedes? ¡Cocó, cariño! Dios mío, cariño! ¡Cocó, cariño! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Acá, ven! ¡Aquí está listo, tío! 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 Tío, tío! ¡Aquí está listo, 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 tío! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti, cumpleaños felices, te deseamos a ti, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Que los sigas cumpliendo hasta el año 10.000. ¡Cumpleaños feliz! Y por estar viviendo los distintos momentos en familia, en realidad vivir su crecimiento, lo que crece, sus momentos, sus primeras palabras, lo que aprendió a caminar, también sus caídas. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bolivana! ¡Cumpleaños feliz! ¿Cuántas veces se convencen siempre? ¡No, no, no! ¡Cumpleaños feliz! En el arca de Noé, todos bailan, todos bailan, en el arca de Noé, todos bailan y yo también. Hacen así, así las lavanderas, hacen así, así me gusta a mí. En el arca de Noé, todos bailan, todos bailan, en el arca de Noé, todos bailan y yo también. Hacen así, así las lavanderas, hacen así, así me gusta a mí. Se va, se va la lancha, se va con el pescador, y en esa lancha que cruza el mar, se va, se va mi amor. Se va, se va la lancha, se va con el pescador, y en esa lancha que cruza el mar, se va, se va mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!